hola pedro como está hermano no escucho ok estamos en vivo en facebook también ok we are live on facebook greetings to all you out there that are watching on facebook greetings to all of you who are out there on facebook bienvenidos a todos los que están en facebook all right um we're going to be studying acts chapter 23 through 25 vamos a estudiar hechos del capítulo 23 al 25 it's one long story es una historia es una sola historia larga um about when paul went to jerusalem sobre cuando pablo fue entró a jerusalén um and he was arrested y fue arrestado because the jews were literally trying to kill him porque los judíos literalmente estaban tratando de matarlo for a false accusation por acusaciones falsas now they were genuinely mad at him for something ellos en realidad estaban um enojados con él por algo and that was that was sincere y eso era sincero it was because paul was preaching the gospel era porque pablo estaba predicando el evangelio and he was basically telling the jews they were wrong básicamente le estaban diciendo a los judíos que estaba mal ok so that's what they really wanted to kill him for por eso era por lo que lo querían matar en realidad ok and but the accusation was a false accusation pero la acusación que le hacían era una acusación falsa they were accusing him of being a rebel ellos lo estaban acusando a él de ser un rebelde so the reason i want to pick this as a topic la razón por la que quiero tomarlo como un tema is because of the relevance today es por la revelanza como se dice hermano relevancia 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 en el día de hoy gracias and that's and obviously with the covid in the united states and mexico y obviamente por causa del covid tanto en estados unidos como en mexico ok there are many situations hay muchas situaciones where the government is telling us to do something donde el gobierno nos está diciendo que hagamos algo um but we have the right pero nosotros tenemos el derecho to under the constitution bajo la constitución um to say no de decir que no and that is going to create problems y esto es lo que va a causar problemas ok even under the mexican constitution aún bajo la constitución mexicana um and you pedro what country are you from again i forgot hermano pedro de que país es usted en que país está el estado de hidalgo aquí en mexico ah aquí en mexico yo confundo ese siempre con ecuador tengo otro estudiante en ecuador otro en colombia y siempre yo confundo los dos so ok so aquí en mexico here in mexico aquí en mexico um we have a pastor tenemos un pastor who's a licenciado en derechos right uh he's a bachelor's degree and he's he's a lawyer ok es un abogado ok and even he says y aún el dijo under the constitution que bajo la constitución every mexican citizen cada ciudadano mexicano has the right to travel wherever they want tiene el derecho de viajar a donde el quiera at any time en todo tiempo ok there are no restrictions under the constitution no hay restricciones bajo la constitución and the only way they can restrict it la única forma como lo pueden restringir is if they can prove es si ellos pueden comprobar that it is a definite danger to others que eres definitivamente un peligro para los demás or to yourself o para ti mismo ok and the thing with covid y la razón la cosa que hay con el covid is even if you catch it es que aunque lo agarres it's impossible to prove that you were a danger to others es imposible el comprobar que eres un peligro para los demás because if you're gonna say that about a sickness porque si vas a decir eso sobre una enfermedad that affects most people que afecta a la mayoría de las personas literally 99% of the people literalmente al 99% de las personas that is no more than a flu que algo que no es más que un una gripa una gripa ok or a cold o un resfriado ok if that's the case si ese es el caso then they can restrict us from going anywhere entonces nos pudieran restringir de que saliéramos a cualquier parte ok so without that proof sin esa prueba that you are putting somebody in danger que tú estás poniendo a alguien en peligro there is no constitutional right no hay ningun ningun derecho constitucional to tell you you can't go somewhere que te diga que tú no puedes ir a alguna parte or that you have to wear certain equipment o que tienes que a cubrir o hacer o usar algún tipo de equipo ok unless they can prove it a menos que ellos lo puedan comprobar ok now that same that same thing applies in the United States esto igualmente aplica en Estados Unidos the only exceptions to liberty la única excepción a la libertad is if you can prove a danger comprobar un peligro ok it can't be that you might be no puede ser algo como pueda que sea and especially it can't be y especialmente no puede ser that you might have a 1% chance que quizá tengas un 1% de probabilidad that somebody might get hurt que alguien probable pueda um that they might die que pueda morir ok 1% possibility que existiera el 1% de probabilidad because there is a higher percentage porque hay un porcentaje más alto of driving on a freeway de el manejar en una autopista and killing somebody y de matar a alguien there is a chance hay uno una chance that you will get in an accident de que puedas estar en un accident and in every accident y en cada accident there is a chance that somebody will die hay una probabilidad de que alguien muera ok so this is the logic of the law esta es la lógica de la ley ok and this is what actually the law says y esto es en realidad lo que la ley dice but they're enforcing the law pero están enforzando la ley at a state and city level a un nivel de estatal y de la ciudad that is against the constitution que está en contra de la constitución and the parallel with Paul ahora el paralelo que hay con Pablo is they were making a false accusation against him es de que ellos estaban haciendo una falsa acusación en contra de él just like saying that I am putting somebody at risk algo como lo que dijeran si que yo estoy poniendo a alguien en riesgo by going out after six in Mexico para cuando salgo yo después de las seis de la tarde aquí en México and not wearing a mask sin un cubrebocas it's a false accusation esa es una falsa acusación I am not putting anybody at risk yo no estoy poniendo a nadie en riesgo I know I don't have COVID yo sé que yo no tengo el COVID I know I don't have symptoms sé que no tengo los síntomas I know I don't go near anybody sé que no me adjunto cerca con alguien cuando estoy hablando con ellos ok I would keep a distance if I'm not wearing a mask yo mantengo mi distancia si no traigo un cubrebocas ok if I think in the slightest si yo pensara en lo aún lo más pequeño that I might have it ok so it would be a false accusation to say that I'm putting somebody at risk and without that legally they don't have the right to restrict my movement and activities the same thing was happening with Paul they made a false accusation and because of that accusation they arrested Paul restricted his liberties and even put him in handcuffs ok and walked him through the streets ok and they were almost ready to beat him at this time but in the first part of the story it's interesting what Paul doesn't do Paul doesn't resist it right he doesn't declare his legal rights ok he does make the statement that I'm not doing what they say I'm doing but it got so violent that the judge there he assumed that Paul was starting problems and the reason that Luke tells us that he misunderstood is because Paul was speaking in Hebrew so this Roman judge would not have understood him okay so the only thing that he would have understood is that Paul was standing there talking to these guys and every time he said some certain words the whole crowd went crazy and wanted to kill him that's all he knew and Paul tells him he says I'm not doing anything against Caesar chapter 25 in verse 8 it says Paul argued in his defense I'm not against the law of the Jews or the temple or against Caesar I haven't committed any offenses that's what that's what his defense was that's it and when and Paul says I'm standing before Caesar's job judge where I should be tried first 10 go ahead read it Pablo dijo ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado a los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien okay so if and Paul says in verse 11 Pablo dice en el versículo 11 read porque si alguna gravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehuso morir pero si nada hay en las cosas de que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos a César apelo okay so the the consul says the judge says así que el juez dijo okay if you appeal to César si apelas a César then to César you're gonna go entonces a César irás okay now that's at the end of this story este es el final de la historia okay so in the end he does assert his rights así que al final okay he uses his citizenship to defend himself okay but in the beginning back in chapter 23 he doesn't say anything okay okay judge there just sees the violence of the mob of the crowd okay and was afraid paul 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 going to get killed so he takes him into custody now they decide and i love this part they made a promise that they would not eat or drink until they killed paul so that tells me either they all died quickly or they broke their vow one of the two happened okay not a smart vow to make no fue un una promesa un voto yeah um muy inteligente okay and there were 40 men who took that prom who made that promise okay now what we see through this story lo que vemos a través de la historia is paul usually doesn't insist on his rights but there are times when he does like when they strike him when they hit him in the face he tells the high priest who did it not knowing he was a high priest he tells him you have no right to strike me no and paul definitely loses his temper because he calls him the same thing jesus called him whitewashed tomb but then they tell paul don't speak to the high priest that way and he says excuse me i didn't know you're the high priest okay so i think he lost his temper there a little bit okay but he sent before the governor paul sent then in front of somebody else another judge and then he finally appeals to cesar now paul was smart about that because he realized and he heard that they had made a vow to kill him so this is when paul insists on his rights for his own protection not just to argue or insist that he was innocent and that's something we see in the early church that we don't often see in the church today and that's and that's a person who is willing to suffer a little and not insist on their rights just to make their point nada más para poner su punto de vista ok ok so you guys following me on that me van siguiendo en esto si señor what do you guys think so far what's your comments on that so far what is what do you think what do you what are your comments until right well the truth like what is how is written there and how you are managing those examples that have put of the government to restrain as people but he is doing what he is legal and he is guilty of do what he is doing Pienso que fue muy inteligente Pablo, hermano, porque él conocía tanto la ley judía como la romana y llegó un punto donde, bueno, él lo que quería era presentar a Jesús, a Cristo, a los judíos, pero hermanos. Entonces, él esperó el tiempo propicio para poder sacar sus derechos. Entonces, en verdad, sí fue muy inteligente. Sí, yo soy totalmente de acuerdo. Aún más, también y valiente. Los apóstoles tenían una perspectiva. Que si ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y sufrían cualquier cosa mientras lo estaban haciendo. Ellos lo tomaban como un honor. Y un privilegio. De poder reflejar a Cristo. Now, my personal perspective on that. Mi perspectiva personal en esto. Is for two reasons. Es por dos razones. One is because when you understand God is sovereign. Una es porque cuando entiendes de que Dios es soberano. And is in control of all the situation. Y él está en control de toda la situación. He has authority over all of it. Y él tiene autoridad sobre todo. Eso quiere decir que cualquier cosa que suceda. Es porque Dios ha decidido permitirlo. Or he caused it. O él lo causó. Pero todo está filtrado a través de su permiso. That means. Esto significa. If you're following the Lord. Que si estás siguiendo al Señor. Doing his will. Haciendo y haciendo su voluntad. And you have a clear conscience. Y tú tienes una conciencia clara. And there's no conviction of the Holy Spirit. Y no hay ninguna convicción del Espíritu Santo. That you're doing something wrong. De que estés haciendo algo mal. And you suffer in the process. Y sufres durante el proceso. That means God is allowing you to suffer. Eso quiere decir que Dios te está permitiendo que sufras. And experience. Y experimentes. A little bit of what Jesus experienced. Un poquito de lo que Jesús experimentó. Okay. That's the first point. Ese es el primer punto. The second point. El segundo punto. Is because when we suffer. Es porque cuando nosotros sufrimos. And by the way, Peter makes this very clear. Y hablando de esto, Pedro lo aclara. Bastante. In second Peter. En segunda de Pedro. Okay. When we suffer for doing good. Cuando sufrimos por hacer lo bueno. Or as we're doing good. O mientras estamos haciendo lo bueno. We get the opportunity to do something. Tenemos la oportunidad de hacer algo. That we never get the opportunity to do elsewhere. Que nunca tenemos la oportunidad de hacerlo en otras partes. And that is to practice. Y esto es el practicar. Agape love. El amor agape. For our enemies. Para nuestros enemigos. And we get the opportunity. Y así obtenemos la oportunidad. To witness that to them. De testificarles a ellos. And that is the heart of the gospel. Y ese es el corazón del evangelio. We can talk about unconditional love. Podemos hablar de un amor incondicional. And loving our enemies. Y de amar a nuestros enemigos. We can preach on it. Podemos predicarlo. We can talk about it. Podemos hablarlo. We can explain it. Podemos explicarlo. We can teach it in the classes. Lo podemos enseñar en las clases. Like we're doing here. Como lo estamos haciendo aquí. But it means nothing. Pero no tiene significado. If we don't act like it. Si no actuamos tal. When the situation comes. Cuando la situación llegue. Does that make sense? Tiene sentido. Totalmente. It is a unique opportunity. Es una oportunidad única. To do something. El hacer algo. And respond in a way. Y responder de forma. That the world knows. Que el mundo sepa. Is impossible to do. Es imposible. Hacer. In your own strength. En tu propia fuerza. Okay. To love your enemy. El amar a tu enemigo. To speak good to them. El hablar bien. El hablarles bien. And to desire good for them. Y de desearles lo bien. While they are beating you. Mientras ellos te están golpeando. Or falsely accusing you. O te están acusando en algo falso. While you are suffering for that. Mientras tú estás sufriendo por esto. Because that is what unconditional means. Porque eso es lo que quiere decir incondicional. It means that you do what's good for the person. Quiere decir que tú haces lo bueno por esa persona. Regardless of what they do to you. Sin importar lo que ellos te hagan a ti. I mean. That's unconditional. Eso es. Sin condiciones. Okay. So. Paul and the apostles. Sí que Pablo y los apóstoles. It seems to me. Me parece a mí. Understood this concept. Que ellos entendían este concepto. Y creo que nosotros perdimos esto en muchas iglesias en el día de hoy. Because we're so used to standing up for our rights. Porque estamos tan. Disponible. No. Acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a pelear por nuestros derechos. And to defend our rights. Y defender nuestros derechos. Because there are rights. Porque son derechos. But I remember what Pastor Brad Eberle told me one time. Pero yo me recuerdo que el Pastor Ever. Brad Eberle. Brad Eberle. Me dijo una vez. He said. He asked me. Él me preguntó. Robert. Do you consider yourself a slave of Christ? ¿Te consideras, Roberto, a ser un esclavo de Cristo? And I said. Yeah. I try to be. Y le dije. Sí. Yo trato de hacerlo. And he says. Then you have no rights. Y entonces él me dijo. Entonces no tienes ningún derecho. Except what Jesus gives you. Excepto el derecho que Cristo. Que Jesús te dio. Te dé. You don't have the right to say anything. No tienes el derecho de decir nada. Unless he tells you to say it. A menos que él te diga que lo digas. Or he gives you permission to say it. O que él te dé el permiso de que lo digas. Now, I know the justifications that we have. Yo sé de las justificaciones que nosotros tenemos. That if we give up our rights. Que sidamos nuestros derechos. ¿Quieres lo que hacemos en español? No. Sure. Yeah. If we give up our rights. Si damos nuestros derechos. Then other people's rights are going to be violated too. Entonces los derechos de otras personas también van a ser violados. And that's the only difference I can see except. Esa es la única diferencia que yo puedo ver. Excepto. Paul could have used that same justification. Que Pablo también pudo haber usado esa misma justificación. Because if he suffered. Porque si él sufrió. For being a Christian. Por ser cristiano. And he permitted it. Y él lo permitió. And he didn't defend it. Y no lo defendió. That would give the Jews a license. Eso le daría a los judíos la licencia. And the idea. Y la idea. And establish a pattern. Y establecerían un patrón. Where other Christians will suffer. Donde otros cristianos también sufrirían. But see in the history of the church. Pero como ven. En la historia de la iglesia. There have been. Incredible revivals. Ha habido. Revivamientos increíbles. The majority of them. La mayoría de ellos. Came because of. Christians suffering. Vinieron. A través de. El sufrimiento. De los cristianos. Okay. When Christians die. Cuando los cristianos mueren. Without rebelling. Sin revelarse. Eventually. People take notice. Eventualmente. Las personas. Empiezan a notarlo. Now. As you guys know. Como ustedes ya saben. My mom passed a couple weeks ago. My mom acaba de morir. Hace casi dos semanas. And that's the closest person to me. That I've ever lost. Y esta es la persona más cercana a mí. Que yo haya perdido. En mi vida. Hey. I mean. I lost my grandma. A long time ago. Yo perdí a mi abuela. Hace muchos años. And we were close. When I was a kid. Y éramos muy cercanos. Cuando yo estaba chiquito. But not so much as an adult. Pero no tanto. Cuando ya era adulto. My mom. I got very close with. At the end. Mi mamá y yo. Fuimos muy cercanos. Especialmente al final. Because we missed many years. Porque nos habíamos perdido. De muchos años. And. One thing. That it. Helped me to realize. Y una cosa que me ayudó. A darme cuenta. Is that. Life is short. Es de que la vida es corta. But it's not the end. Pero no es el final. The reality is. La realidad es. The moment we leave this life. Que en el momento en que nosotros dejamos este mundo. Esta vida, perdón. We have a much better one waiting for us. Tenemos otra, mucho más mejor esperando por nosotros. Immediately. Inmediatamente. Okay. So it doesn't matter if we die here. Así que no importa si nosotros morimos aquí. The people we love. La gente que amamos. Who are believers. Quienes eran creyentes. We will see them. Los vamos a ver. Instantly at the rapture. Inmediatamente en el rapto. Como cuando yo le dije adiós a mi madre. Como cuando yo le dije adiós a mi madre. I could say. Pude decir. I'll see you in a second. Te veré en un segundo. Porque cuando ella se va. Ella entra a la eternidad. Y ella está en el rapto. Conmigo. Mi hermana. Mi hermano. Y todo el resto de la iglesia. Por eso es que Pablo le llama durmiendo. Porque es como cuando nosotros nos dormimos en la noche. We go to sleep. Vamos a dormir. Wake up what seems like a second later. Y despertamos lo que tal parece ser un segundo después. But three or eight hours has gone by. Pero ya han pasado tres o ocho horas. Okay. So literally when you say goodbye. Así que literalmente cuando dices adiós. If they're a believer. Si este es creyente. It's I'll see you in a second. Te veo en un segundo. So and when we die. Y cuando nosotros morimos. We will immediately see them. Inmediatamente los veremos. At the resurrection of the saints. En la resurrección de los santos. At the rapture. En el rapto. So I see why Paul says. Yo veo la razón por la que Pablo dice. Death. Muerte. Where is your sting? Donde está tu aguijón? You know. With the resurrection. Con la resurrección. And the promise of the resurrection. Y la promesa de la resurrección. The guarantee of the resurrection. La garantía de la resurrección. Proven by Jesus. Que fue comprobada con Jesús. We should have no fear of death. Nosotros no debemos de tener ningún miedo a la muerte. Even if we say. Aún si decimos. Well I still have loved ones. Bueno yo todavía tengo a seres queridos. That are not saved yet. Que todavía no son salvos. But we forget. Pero se nos olvida. God loves them more than we do. Que Dios los ama a ellos más que nosotros. Que lo que nosotros los amamos. He doesn't need our help. Él no necesita nuestra ayuda. He desires to save everybody that can be saved. Él desea salvar a todos los que puedan salvar. Which means if there's any way they can be saved. Lo que quiere decirte. Que si hay alguna forma como ellos puedan ser salvos. With you or without you. Contigo o sin ti. God will do it. Dios lo hará. Okay. That we know. Eso lo sabemos. So that doesn't even have to hold us. Así que ni eso nos debe de detener. Pablo tiene ese pensamiento. I think it's 2 Timothy. I could be wrong on this one. But he says. I'm ready to finish my race. But. Because I know. Porque yo sé. That I have responsibilities here still. Que tengo responsabilidades aquí todavía. With you guys. Con ustedes. I am convinced. Estoy convencido. That I'm not going to die yet. De que todavía no voy a morir. It's either Timothy or Philippians or someplace like that. O es Timoteo o es Filipenses o es algo así. One of those. One of those goodbye chap books, right? Uno de los libros de despedida. Okay. But he has that concept. Knowing that he had an essential role. Sabiendo que él tiene un rol esencial. That God wanted him to do. Que Dios quería que él hiciera. God had already told him that. Dios ya se lo había dicho a él. Okay. And I know many Christians. Y yo sé que hay muchos cristianos. Who have told me. Quienes me han dicho. Que Dios les ha dicho a ellos. Que ellos van a traer a esa persona al reino. Que ellos van a traer a esa persona al reino. And for that reason. Y por esa razón. They said. They're not afraid of dying. No tienen miedo en morir. Because they're not done yet. Porque todavía no han terminado. Now when Paul planted the churches. Ahora cuando Pablo plantó las iglesias. Had pastors in them. Puso pastores en ellas. Had taught them well. Les había enseñado bien. Then he could say. Luego es cuando él pudiera decir. I've run my race. He corrido mi carrera. I've finished my course. He terminado. Mi camino. And now I am ready. Y ahora estoy listo. To pour out my life as an offering. Para. Echar mi. Mi vida. Vida como una ofrenda. Ahora una ofrenda. Is something more. Than what you have to do. Es algo más. De lo que tú. Necesitas hacer. Okay. Paul had ran his race. Pablo había corrido su carrera. What he had to do. De lo que él tenía que hacer. But now he was ready. Pero ahora él estaba listo. To give even more. Para dar aún más. That perspective. Esa perspectiva. Is what we need to maintain. Es lo que necesitamos mantener. Whenever we are suffering. Cada vez que estamos sufriendo. For the name of Christ. En el nombre de Cristo. For doing good. Por hacerlo bueno. Now if I'm out providing for my family. Ahora si yo estoy proveyendo por mi familia. Okay. And I have to go out past six o'clock. Y tengo que salir después de las seis de la tarde. When here in Mexico. The deadline is six. Cuando aquí en México. Es a las seis. Ya es a las nueve. Yeah. Now they moved it. But in some states. En muchos estados. Todavía seis. En rojos. En naranjas nueve. Pero in those places. En esos lugares. If you have to go out. Si tienes que salir. To take care of your family. Para cuidar de tu familia. That is ministry. Ese es ministerio. If it's something that can't wait. Si es algo que no puede esperar. And you're doing it out of love for them. Y lo estás haciendo por amor de ellos. Or. If God has put it on your heart. O si Dios lo ha puesto en tu corazón. To help people after six. De que ayudes a personas después de las seis. O en formas de como el gobierno dice. Que no. That you're not allowed to do it. But you know that you have the law behind you. Respaldándote. Okay. So. If you're doing those things. Because God has called you. Porque Dios te lo ha dicho. To minister to a need. Que ministres alguna necesidad. That can only be done at that time. Que únicamente puede ser hecha esas horas. And you suffer for that. Y tú sufres por eso. Then. That is an opportunity. Entonces. Esa es una oportunidad. To show unconditional love. De enseñar un amor incondicional. Even to the ones who are persecuting you. Aún. A aquellos que te están persiguiendo. You know. Now. I don't know personally. Ahora yo no sé personalmente. Of anybody. Who has even begun a ministry like that. De nadie. Que haya empezado algún ministerio así. But I can't. Now that I'm thinking about it. Pero ahora que estoy pensándolo. How are the homeless people on the streets. Como es que los vagabundos. De las calles. How are they providing for their needs. Como es que están proveyendo sus necesidades. When everything is closed for 12 hours. Cuando todo está cerrado por 12 horas. Where do they get their water food. De donde es donde ellos agarran su agua o su comida. What if they don't get it before 12. Si no. I mean before 6. Si no la obtienen antes de las 6 de la tarde. Tienen que sufrir por 12 horas. Because of a limit to the time. You know. If somebody started a ministry like that. Si alguien empezara un ministerio de esta forma. Then I think God would bless that. Creo que Dios bendeciría eso. And they would have every right to say. Y tendrían todo el derecho de decir. Somebody has to care for these people. Alguien tiene que cuidar a estas personas. Okay. Somebody has to provide for their needs. Alguien tiene que proveer por sus necesidades. So. Just my thoughts on that. Es mi forma de pensar en eso. What do you guys think? Ustedes que piensan. ¿Hm? ¿Ustedes que piensan? Abre los micros. Ábrelos. Pedro. ¿Qué pasó Pedro? ¿Qué piensan? Ahí está la remesita. ¿Ya? No. Muy bien. Yo creo que en realidad nosotros tenemos un compromiso muy grande con el Señor. Porque él mismo dice que nos ha puesto para hacer lumbreras, para hacer la sal de la tierra. Sin embargo, muchos hemos desviado nuestra mirada del plan de Dios y la hemos puesto en las cosas materiales. Pero qué bueno que es poder escuchar nuevamente esta palabra para corregir esos errores que estamos cometiendo muchos cristianos. Y yo también soy incluido. Falta mucho. En mi... Yo digo Pedro, yo también falta mucho en mi propio dominio propio muchas veces. I lack a lot of my self-control when somebody attacks my rights. I know the law very well. And I need to learn. Y yo sabe la ley muy bien. Pero yo necesito aprender también para seguir el ejemplo de Pablo. I need to learn to follow Paul's example more. Y solamente cuando es necesario para proteger otros. Only when it's necessary to protect others. In the long run. En el camino largo. A lo largo. A lo largo. Entonces, ese es cuando tenemos derechos para poner nuestros derechos. Y argumento de ley dice, ese no puede ser. So, Paul was arrested. Pablo fue arrestado. For almost a day. Casi por todo un día. As a Roman citizen. Como un ciudadano romano. Put in chains. Fue encadenado. For an entire night. Por toda una noche. Even after they found out he was a Roman citizen. Aún después de que ellos se dieron cuenta que era un ciudadano romano. And the tribunal, the judge. Y el juez. Was very afraid. Tenía mucho miedo. When he found out Paul was a citizen. Cuando él se dio cuenta que Pablo era un ciudadano. And they realized we put him in chains. Y se dio cuenta que lo habían puesto en cadenas. Without charges. Sin ningún cargo. Just for suspicion. Nada más por sospechar. That's against Roman law. Eso es en contra de la ley. The Roman. Okay. So, here in Mexico and the United States. Aquí en México y en Estados Unidos. They don't have the right to arrest you. Ellos no tienen el derecho de arrestarte. They don't even have the constitutional right. Ni siquiera tienen el derecho constitucional. To force you to pay a fine. De forzarte a pagar una multa. Okay. But because. Here in Mexico especially. Pero porque aquí en México especialmente. The police are so corrupt. La policía es muy corrupta. They abuse the authority they have. Abusan la autoridad que tienen. And they can throw you in jail. Y te pueden encarcelar. Just for defending your rights. Nada más por defender tus derechos. Okay. So, if you're doing the work of ministry. Si tú estás haciendo el trabajo del ministerio. For your family. Por tu familia. Or in the church. O en la iglesia. Or for the community. O para la comunidad. If you're doing that. Si estás haciendo eso. They really can't do anything. En realidad no pueden hacer nada. Legally. Legalmente. I know a lot of taquerias here in Mexico. Yo sé de muchas taquerias que hay aquí en México. They never closed. Que nunca cierra. Even when they were supposed to. Aun cuando deben de cerrar. Because they have to provide for their family. Porque tienen que proveer para sus familias. Okay. I know a lot of. Well, we know a few beauticians. Conocemos de algunos salones de belleza. And women who have their own business. Mujeres que tienen sus propios negocios. And I see them on Facebook. Y los veo en Facebook. They still have their appointments in the houses. Tienen sus citas en las casas. And that is against the government's orders. Y eso está en contra de las órdenes gubernamentales. But biblically, they have the right. Pero bíblicamente tienen el derecho. To provide for their family. Para proveer para sus familias. Okay. So if they're persecuted for that. Así que si son perseguidas por eso. The question is. La pregunta es. How would they react? ¿Cómo es que reaccionarían? And that is the test. Y esa es la prueba. How do we react? ¿Cómo es que reaccionamos? When they treat us like Paul was treated. Cuando nos tratan como Pablo fue tratado. False accusations. Con falsas acusaciones. Violation of his Roman rights. A violaciones de sus derechos romanos. Shh. Nope. Ella no sabe. Sima. Nope. She has. Son sus juguetes. It's our cheap toys. Los juguetes baratos. Pero tienen mucho ruido. Es por eso a ella encanta. Es como los bebés. Le encanta el ruido. Así que yo pienso que esa es la lección más importante. Que podemos aprender de estos capítulos. Así que la participación de ustedes. Para esta semana. What can you do? ¿Qué puedes hacer? You guys want to go for a test on this one? ¿Quieren hacer una prueba en esto? Not a class test. No una prueba de clase. But a personal test. Sino una personal. Think of a need. Piensen de alguna necesidad. That because of these government orders. Que a causa de las órdenes del gobierno. Is not being provided. No ha sido proveída. And think. Y piensen. How can I help provide that need? ¿Cómo es que yo puedo proveer esta necesidad? And then do it. Y luego hacerla. And if there's consequences for it. Y si hay consecuencias al respecto. Then praise God. Alabado sea a Dios. And prepare yourself. Y prepárense. To be a witness. Para ser un testigo. Okay. If there's no consequences for it. Si no hay consecuencias por lo que hagan. Praise God. Alabado sea a Dios. You were able to provide a need. Fuiste usado para proveer esa necesidad. That was not being provided. Que no había sido proveída. Okay. So. So during the week. Así que durante la semana. Going to Moodle. Entren a Moodle. For the next participation. Por la siguiente participación. And say what it is. Y digan lo que es. O lo que fue. So. And I'm going to do the same thing as a teacher. Voy a hacer yo lo mismo como maestro. Okay. Maybe I'll go out past curfew. Quizá para salir después del. Del limite de tiempo. And find some homeless people. Y busque a personas que estén en la calle. Bring them some water. Traerles agua. Something to eat. O algo de comer. Something. Algo. You know. Or maybe we'll invite. O quizá inviquemos. No, we can't because the hairdressers are open now. Los salones de belleza son abiertos aquí en Sonora. Si puedes invitar a mí. No te preocupes. En Guandad el sábado. Si. Well. Nosotros. In our own examples. En nuestros propios ejemplos. A friend of ours. Un amigo. Amiga. Amiga de nosotros. Her husband died. Su esposo murió. From COVID. Del COVID. They were quarantined. We went. And we went in. And with her permission. And with her permission also. We hugged her. Cried with her. Okay. We had another family. That was also in quarantine. También estaba en cuarentena. And we brought them supplies. Les trajimos. Cosas. Okay. So. We're still trying to minister to every need that we can. Estamos tratando todavía de ministrar cualquier necesidad. Okay. Que podamos. I can't even imagine what she felt like. Ni me puedo imaginar siquiera lo que ella. What she felt like. Como ella se sentía. Losing her husband. Perder a su esposo. Not being able to be with him. No poder estar con él. And not being able to get visits. Y no poder recibir visitas. And hugs from people who loved her. Y mucho menos abrazos. De la gente. Que. Que la. Que. Who loved her. Que la amaba. A ella. Okay. My wife. Mi esposa. When she heard about it. Cuando ella escuchó. De esto. She had what I think is a God given desire. Yo. Pienso que ella. Tiene lo que. Un deseo de Dios. Para compartir un abrazo con ella. Ella tiene un bastante deseo para dar un abrazo. Un abrazo. Y pedir permisión de ese. Si usted no está preocupada. Yo tampoco. Pero quiere dar un abrazo. Porque el toque. De un persona. El tono. O la. El. El toque. De un persona. Cuerpo a cuerpo. Es increíble. It's incredible. In its ability to bring comfort. Para poder traer. Confort. Okay. So. Those are things we should never be ashamed of. Esas son cosas que nunca tenemos. No nos deben de avergonzar. And the government has no right. Y el gobierno no tiene ningún derecho. To say no to. De decir no se puede. When my mom passed away. Cuando mi mamá murió. The rules of the hospital. Los reglamentos del hospital. Is one visitor per day per patient. Es un visitante por día por paciente. And even the doctor. Y aún el doctor. That was in charge of the. Terapia intensiva. Estaba a cargo del. Terapia intensiva. That doctor said. Ese doctor dijo. The most I can allow. Lo más que puedo yo. Permitir. Is three people. Son tres personas. On that day. En ese día. El día que íbamos a fallecer. If there's four people here. Si hay cuatro personas aquí. I will allow two and two. Yo voy a permitir dos y dos. If there's. If the. But. Only two people. Pero únicamente dos personas. If there's four here. Si es que hay cuatro aquí. Only two people can stay with her. Nada más dos se pueden quedar con ella. When she goes. Cuando ella se vaya. She has four grandkids. Ella tenía cuatro nietos. That lived with her. Que vivían con ella. She had three children. Ella tenía tres hijos. Okay. Two son-in-laws. Dos. Son and daughter-in-laws. Yernos también. And. And a sister. Y una hermana. And we all wanted to say goodbye. Todos queríamos despedirla. And the nurse. The day before. Y la enfermera. Una noche antes. Said. That's the most we can allow. Dijo eso es lo máximo que podemos permitir. Maybe. Two and two. Quizá. Dos y dos. Depends on the rules tomorrow. Dependiendo en las reglas del día de mañana. Well the next day came. El siguiente día llegó. And we had a new nurse. Y teníamos una enfermera nueva. And it was a guy. Y era un hombre. And he said. He said. Él dijo. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're not going to tell the doctor. No le vamos a decir al doctor. I'll go to the front desk. Yo me voy a ir al frente. Al escritorio en frente. Okay. But when you talk to the doctor. Pero cuando ustedes hablen con el doctor. Just talk about the four of you. Nada más hablen de los cuatro. Not the other three grandkids. No de los otros tres. Oh. Four grandkids. Cuatro nietos. Don't even say anything. Ni siquiera los mencionen. I will clear it with the front. Yo voy a encargarme. And I told him. While we were walking. Y mientras nosotros caminábamos juntos. Le dije. That. I appreciated. Que yo le agradecía. That he realized. That he understood. Que le entendiera. That the humanity. Que la humanidad. And the dignity. Y la dignidad. That a person deserved. Que una persona merece. Didn't matter what the rules were. No importa. Las reglas que hubiera. And he said. Yes. A lot of people. Have forgotten that. Y el contesto. Si. A mucha gente. Ya se les ha olvidado. It was just about the rules. Era nada más. Sobre las reglas. And not the people. Y no. Sobre las personas. I mean. She wasn't. Dying of COVID. Ella no estaba. Muriendo de COVID. And if one of us. Gave it to her. It didn't matter. Y si alguno. Nosotros. Se lo hubiéramos dado. Ya no importaba. So what's the point. Of this rule. Así que. Cuál era el punto. De esta regla. And they told me. Me dijeron. That for three months. De por tres meses. Many people died. Mucha gente había muerto. Even if they didn't have COVID. Aún si no tenían el COVID. Without somebody there. Sin alguien estar allí con ellos. I can't even imagine that. Yo ni siquiera me puedo imaginar algo así. To have to have to have a nurse. El tener que tener una enfermera. To hold up a zoom camera. El poner una cámara del zoom. To be able to see your father. Para que pueda mirar a su padre. While he's dying. Mientras este moría. Eso no tiene ninguna consideración para la humanidad. Eso es el tipo de cosas que estaban sucediendo de los cristianos. Estaban siendo arrestados. Just for being cristian. Nada más por ser cristianos. Just because they wouldn't offer incense to an idol. Nada más porque no ofrecían incienso a algún ídolo. Estaban siendo sumergidos en cera. And lit on fire. Y los estaban prendiendo vivos. Okay. Just to light up a party. Nada más para tener luz en una fiesta. Because the Christian said. Porque los cristianos. Said. Decían. We are the light of the world. Que ellos serán la luz del mundo. So to make fun of them. To ridicule them. Así que para ridiculizarlos. Nero would light them on fire. Nero los prendía en fuego. And say look. The lights of the world. Y decían miren. Las luces del mundo. Thousands of Christians died. Miles de cristianos murieron. In a very short time. En poco tiempo. But the result of that. Pero el resultado de eso. Is it closed the coliseum. Es que cerraron. Esa fue la causa por la que cerraron los coliseos. They stopped the gladiator fights. Pararon todos los. Peleas. Peleas de los gladiadores. The feeding innocent people to lions. Cuando ellos les daban a la gente. A los leones. Para que se los comieran. Just for fun. Nada más por gusto. All that stopped. Todo eso paró. Because Christians. Porque los cristianos. Would not offer incense to the Caesar. No ofrecían incienso al César. Even if their entire family. Aun si la familia completa. Was thrown into the coliseum. Can you imagine that? Your children. Your wife. And you as the leader. Have to make that decision. And tell your kids. We're going to go be with Jesus. So let's go. Let's not resist. Let's pray for these people. And they would kneel down in the coliseum. And pray. As the lions were released. This happened for years. Until finally the people said. This is wrong. We're not going to do it anymore. So because of their sacrifices. Thousands of lives were saved. Now that. I don't know if I could do that. I don't know if I could do it. I don't know if I could do it. Just to offer some incense. Incense to a fake God. That's all I have to do. And my children are free. That's all I have to do. And my children are free. And with that they liberan a my children. I can't even imagine. That kind of bravery. I can't even imagine. I like to think I would. But we never know. Till we get in that situation. You know. These stories. Have encouraged believers. It has encouraged believers. It has encouraged believers. For 2,000 years. And I think it still encourages us today. It does me. It does with me. So. These are stories we need to keep telling in the church. These are stories we need to keep telling in the church. So stories like this with Paul. Historias like this with Paul. In these last chapters. In these last chapters. Who suffered. Who suffered. Sacrificed his rights. Sacrificed his rights. Just to get an opportunity. To preach the gospel. I'm going to be teaching on the book of Philippians this week. And I love the heart of that letter. Y me encanta el corazón de esta carta. Because Paul says. Porque Pablo dice. I want you to know. Quiero que sepas. That what I am suffering. Que lo que estoy sufriendo. Is for your benefit. Es para por tu beneficio. Because people are seeing. Porque la gente está viendo. That I am suffering innocently. De que yo estoy sufriendo inocentemente. And that is going to give them. Sympathy for you. Y eso es lo que va a hacer. Que ellos tengan simpatía contigo. Okay. It's going to make you braver. Te va a hacer más valiente. And it's going to make them more compassionate. Y los va a hacer a ellos más compasivos. When they see how I conduct myself. Cuando vean ellos como es que yo me conduzco. Conduzco. Okay. In the middle of this persecution. En medio de esta persecución. And honestly. I think that is what the church is lacking today. Y honestamente creo que eso es lo que hace falta en la situación. Es el día de hoy. So. What do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? We'll finish with this. Okay. Y vamos a terminar con esto. It's a little bit early. It's un poquito temprano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Comentarios. La verdad hermano. Ha sido. Ha sido difícil poder. Mantenernos bajo estas normas que ha puesto el gobierno sobre el COVID. El gobierno impone, ¿verdad? Hay cosas que no están de acuerdo a la ley. Pero como usted dice, México ha sido un país muy corrupto. Entonces, aunque usted pelee, siempre tiene la culpa. Entonces, pero es importante aquí mostrar lo que hemos recibido de Dios. O aprendido de su palabra. Para que así la gente pueda ver. Dice la palabra. Vean nuestras buenas acciones. Y glorifiquen a Dios. Entonces, sin duda hermano. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Así es. Es la única forma para aguantarse. Porque esa es la fuente. Esa es la fuente. La fuente. Este poder. Es el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo. Pueda amar. Inverdad. De nuestro corazón. Nuestros enemigos. Durante la persiguiente. La persecución. Durante su castigo. Durante las falsas acusaciones. Es solamente por ese amor de Dios. Yo necesito práctica. Es muchísimo más. Para mantener en mi mente. Esta es la persona. Dios entrega a su hijo. Para morir por sus pecados. No importa. Si él acepta o no. No importa. Ese es tanto amor. Dios tiene por los enemigos de él. Los personas totalmente en su contra. Imagínense. La anticristo. La falsa profeta. Tiene la habilidad para ser salvo. Pero ella es rechazada por su propio. ¿Por qué? Porque Jesús murió por sus pecados también. Increíble para imaginar este tipo de amor. El totalmente más alto enemigo de Dios. La persona engaña a todo el mundo. Y causa tantas personas para morir. Hitler. Jesús murió por sus pecados. Y quiere ser salvo. Pero él rechaza. Rechazar. Pero no por culpa de Dios. Él tiene una ofrenda. Tiene el sacrificio. Jesús murió por millones de los muertos de los judeos. A través de la mano de Hitler. Jesús paga este penal. Jesús es increíble para pensar. Jesús paga. Y sabe. Él no acepta. Pero no importa. Él paga el precio. So. Y Daniel. ¿Qué es tu comentario? ¿Qué es tu comentario? ¿Cuál es tu comentario, Daniel? Perdón. Hay que aquí anda esta niñita aquí haciendo relajo. Pues. También. Mira. No sé. Hay varias. Cosas. Que. Que. Estoy de acuerdo contigo. Y otras. No. Mucho. Pero. Bueno. Mira. No entiendo. Cómo hace el gobierno en México. ¿Verdad? O sea. También lo entiendo. Como Pedro. Igual. Así. No lo mismo. Entonces. Obviamente. Acá estamos en otro país. Que es muy distinto. Pero igual. Aquí también existe ese tipo de cosas. Y la corrupción también. Con todos los gobiernos. Así es. En la cuestión. Por ejemplo. De la gente indigente. Por ejemplo. Es más difícil allá en México. Que la gente sobreviva. Los indigentes. Aquí por lo menos. Hay mucha ayuda, Roberto. Aquí hay bastante. Sí. Yo sé. Eso yo entiendo. Hay asistencias para todo. Entonces. Aquí. Gracias a Dios. Estamos en un. En un país que. Que puede dar eso. A las personas indigentes. Pero. También. Pero la cosa es. ¿Qué pasó con los micronegocios. En Estados Unidos? Sí. Eso sí. También. Exactamente. Es bastante. Provisión para las familias. Se acabó. Por una regla. Porque no son esencial. Exacto. Y la misma cosa. Como asistir a la iglesia. Por esas reglas. No puede asistir. Por mucho tiempo. Es muy difícil. Es muy difícil. Pues entender. Pues estamos en. Nos está rigiendo un gobierno. Estamos bajo las órdenes de un gobierno. Y como ciudadanos. Pues tenemos que adaptarnos a las reglas. Y lo que. En esta. Bueno. En esta situación. Que está pasando. Específicamente. Sabemos que esta es una situación. Que va a ser pasajera. Y esperemos que. Que todo vuelva a la normalidad. Y que todo ya. Vuelva otra vez. Y levante de nuevo. Todas esas personas. Que dependen. De un negocio. O un trabajo. Para proveer a su familia. ¿Verdad? Entonces. Es muy difícil. Y es un tema muy. Bastante. Complicado. En serio. ¿Eh? Roberto. Sí. Yo sé. ¿Qué pasó? Bueno hermano. Como decía. Al principio. Usted. Que. O sea. Cuando nos pone. Dios permite. Estar en el problema. Con. Con el propósito. Con su propósito. ¿Verdad? Es cierto. Todo. Todo mundo. Espera. Que. Que. El gobierno. Levante ya esta. Contingencia. Pero. Algo que vemos. Se ha presentado. La oportunidad. De poder. A llevar el evangelio. De persona. A persona. Pero. También hermano. Yo. Alcanzo a ver. Algo en la congregación. Eh. Y es esto. Que. Ahorita que estamos. En el problema. O en el fuego. Mucha gente. O. Más bien. Dios permite esto. Para ver. El corazón. De la gente. Dice que. Él. Permitió que. El pueblo de Israel. Entrar al desierto. Para probar su corazón. Y. Y. En verdad. Creo que la. La iglesia. De estos tiempos. Está siendo probada. Todavía. Por Dios. Para ver. Que hay en el corazón. Eh. Y. Una de ellas. Es el desamor. Se ha manifestado. Mucho desamor. En. En las congregaciones. Y. Más ahorita. Que. Que no hay. Una. Reunión. Masiva. Como anteriormente. Este. Se ha visto. Más distanciamiento. Sí. Este. Crea. Más. División. Entre la gente. Entre la iglesia. Hay mucho más división. Menos unidad. Menos compasión. Uno por otro. El gente. Como afuera de la vista. Afuera de la mente. Y. Sí. También. Estoy de acuerdo. Con todo eso. Es algo. Esto está pasando. Para. Para. Traer mucha enseñanza. Roberto. A todos. En todos los sentidos. En todo. En. Tanto en lo político. Como. En lo religioso. En la vida. En la vida. Espiritual. Y todo esto. Me entienden. Porque. No sé. Es muy. Es. Es muy. Complicado. La verdad. ¿Por qué? Porque muchas personas. Piensan diferentes. A otras. Y eso es lo que dice. El hermano de división. En inglés. Y que. Que mucha gente. Se enfría. En estos tiempos. Pues. Vemos también. Que. Que Dios. Está. Trabajando. En muchas gentes. También. Por ejemplo. Ah. Habemos gente. Que estamos. Hemos mantenido firmes. Y. 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 Al pie del cañón. Como se dice. Entonces. Hay muchas. Mire. Hay muchas. Muchas herramientas. Muchas cosas. En nuestra iglesia. Todos. Todos los días. Hay algo. Que ofrecen. Ya es cuestión de uno. ¿Me entiendes? Si quiere. Estar frío. O no. O quiere seguir. Hay. Gracias a Dios. La herramienta. Del internet. Como ahorita. Esta clase. Que tenemos contigo. Hay muchas. En nuestra iglesia. También. Entonces. Hay. Ya son pretextos. De gente. Que tal vez. Nunca. Hizo un compromiso. Nunca tuvo. Un compromiso. Con Dios. Y consigo mismo. La verdad. La cosa. En Estados Unidos. Si puede comentar. En este. Porque. Tengo muchos amigos. Como ustedes. Y familia. En Estados Unidos. Mi mamá. Mi otro mamá. Biológico. Es en California. Tengo muchos amigos. En California. Muchos pastores. Hablamos mucho con ellos. La cosa es. Los gobiernos. Los gobernadores. No tienen derechos. Constitucionalmente. Para esas reglas. No tienen. Esto. Todo abuso. De su autoridad. En Estados Unidos. Con mucho menos corrupción. La razón. Hay menos corrupción. Es porque. En Estados Unidos. La ley. De la constitución. Siempre es la más alta cosa. Esa es la autoridad. Punto. Más alto. De la presidente. Más alto. De los jueces. Más alto. De la policía. Más alto. De cualquier cosa. Hay un costo. De la constitución. Due process. Ok. Es un derecho. De cada ciudadano. De Estados Unidos. Y cada persona. No importa. Está ilegalmente. En Estados Unidos. Este. Pertenece. De ellos. Due process. Due process. Significa. No puede quitar su libertad. En una forma irresponsable. En una forma. En una forma. En una forma. En una forma. De sin. Razón. Y esos. Hay. Años. Y siglos. De explicaciones. De los jueces. De la constitución. De la United States Supreme Court. Para explicar. Qué significan estos derechos. Cómo. Un persona. Puede. La única forma. Para quitar la libertad. De una persona. Es si hay suficiente evidencia. Para sacar a la persona. Para quitar su libertad. Si hay suficiente evidencia. Ellos. Cruzaron línea. Para. Para infringir. En los derechos. De otra persona. Ok. Es la única forma. Para una persona. Salir. Sin máscara. No es. No es ningún. Infringement. En los derechos. De otra persona. Ese no. Afecta. Ninguna otra persona. Y sin. Suficiente. Evidencia. Y prueba. Si. Este efecto. Otra persona. Por tu acción. Si afecta. Ese significa. Es contra. Due process. No tiene derechos. Pero la gran pelea. Ahorita. Es cuántos derechos. Puede rendir. De la constitución. Por un cosa. Totalmente exagerada. Por un cosa. No. No es. Abajo. La autoridad. De la constitución. Esa es la gran cosa. Ellos no tienen derechos. Supuestamente. Cuando una pandemia. Existe. Hay derechos. Para restringir. Actividades. Y cuarenten. Los enfermos. No hay ninguna excusa. Para cuarenten. Una persona. No estar enfermo. No existe. Este. Ningún código. De Estados Unidos. Para cuarenten. Una persona. Sin enfermedad. Solamente. Existe. La autoridad. Para cuarenten. Una persona. Para ponerlos. Para poner. En cuarentena. Una persona. Cuando sí. Tiene. Esta enfermedad. No hay. No hay. Excusa. No hay código. No hay justificación. Legalmente. ley. Entonces. Si. Esta es la más alta ley. Entonces. Cuando nosotros. Dice. No. Este. La verdad. No es un contra de la ley. Es un contra. Un abuso. De la ley. Este es un contra. Un abuso. De la autoridad. So. Me encanta. Como los fundadores. De Estados Unidos. Dice. Yo pienso. Fue Ben Franklin. O. Andrew Jackson. Uno de los dos. Dice. Mira. Si. O. Thomas Jefferson. Ese fue. Ok. Fui él. Thomas Jefferson. Dijo. Si. Si. Si rendir. Libertad. Para seguridad. No merece. Ningún de los dos. Y rápidamente. Pierde los dos. Si está. Rápido. Si usted rendir. Tu libertad. Para seguridad. Entonces. No merece. Ningún de los dos. Porque libertad. Es el fundamento. De Estados Unidos. Libertad. Para hacer cualquier cosa. En cualquier tiempo. Como quiere. Sin restringir. Los derechos. Las libertades. De otros. Es el único límite. De nuestra libertad. Es cuando. Pasa la libertad. De otro. Cuando limita. La libertad. Cuando limita. O cuando afecta. La libertad. De otra persona. Ese es mi único. Límite. De mi libertad. Pero. Si caminaran. La calle. En cualquier tipo. En cualquier tiempo. Con otra persona. En mi lado. No hay ningún. Limitación. De otra libertad. Ellos. No tienen. El derecho. No es como. Hay muchos. Dicen. Argumento. Si. Pero el gobierno. Dijo así. Entonces. Ese es. Necesito. Submitir. Abajo la ley. La Biblia. No dice este. Submitir. Significa. Sufre. Los consecuencias. Sin rancor. Ese es. No ser. Rebelioso. No significa. Obre. Es. Sus. Sus. Reglas. Ese significa. Cuando. No. Obre. Reglas. Entonces. Submitir. De castigo. Submitir. De su autoridad. Para sacar la cárcel. Si es necesario. Para hacer. Pago. Este. Y. Pero. Como Pablo. A veces. Podemos. Dice. Mira. Tengo ese derecho. Ese es dinero. Por mi familia. Yo no quiero pagar. Este. Yo necesito. Dar ese dinero. De mi familia. Entonces. No. No voy a pagar. Con todo el aspecto. De tu autoridad. Con todo el aspecto. De tu decisión. Con todo el aspecto. Pero no voy a pagar. Porque. Ese es por mi familia. Y eso es una acusación. Falso. No tiene derecho. Legalmente. Abajo la constitución. Para hacerlo. Punto. Pero. Como oficial de la ley. Usted puede meterme en la cárcel. Usted puede. Meterme en la cárcel. Si puede. Entonces. Yo totalmente. Submitir. De tu autoridad. Para hacerlo. Pero también. Podemos. Ejercicio. Mis derechos. Para hablar por un juez. Y. Quejar. Sobre ese tratamiento. Pero en una forma. Bien. Respectoso. No como muchos. Yo veo en los videos. Como dicen. No tiene derecho. Para ser ese. Es que nosotros. Solo ven en contra. Y. Ese. No es como Pablo. Ese. No es como los cristianos. En el primer siglo. Y yo tampoco. Sí. Yo. Yo. Dice. Yo. Siem. Yo. Siempre. Pierde mi paciencia. En muchas situaciones. Aquí. En México. En. En. Home Depot. Por ejemplo. Yo. Entra. Y cuando. Ellos. Casi. Empezar con la máscara. Y. Yo. No puedo respirar. Porque mi nariz. Está muy mal. Y. No puedo respirar. Muy bien. Sobre ese. Y. Empezar para. Especialmente. En este calor. Y humedad. Este es fuerte. Y. Yo digo. Mira. Yo. En. La primera vez. Fue en Walmart. Y no trae. Un máscara. Porque ellos. Casi. Empezaron. Esta regla. Para. Obligatoriamente. Y no puede entrar. En. En Walmart. Sin máscara. Y yo. Dice. No tengo. Pero yo. Yo. Desde aquí. Real. Dermito. Es como 30 minutos. Viaje. Solo para comprar las cosas. Por mi esposa. Yo no quiero. Regrese. Y otra vez. Y trae máscara. Y salí por la busca. Permíteme. Para comprar las cosas. Trae alguien. Para traerlo. Y esa es mi tarjeta. Si no puede entrar. Entonces. Ayúdame. Pero no tengo la máscara. Y. Yo fui muy enojado. Porque ellos. Dicen. No puede entrar. Sin máscara. No puede entrar. Sin máscara. No. No puede entrar. Sin máscara. Y. No. Si paga efectivo. Si podemos traer las cosas. Pero. Yo no tengo efectivo. Tengo tarjeta. Dicen. No puede. Pero. ¿Qué pasó? Si tiene una regla. Y no proveer las cosas. Para submetir la regla. Si es tu regla. Entonces. Darme una máscara. Y finalmente. Un empleado. Dice. Miga. Tengo una extra. Hazlo. Y yo pongo la máscara. Y entra. Anojado. Frustrado. Con ellos. 15 pesos. La máscara. 15 pesos. Así es. Pero ellos no venden frente. En este tiempo. Por el primer día. Aquí en Sonora. Con Walmart. Empezar este proceso. Y no hay nadie afuera. Para vender. Y solo. Las personas. En la tienda. Tienen. Y las personas. En la ciudad. Saben. Pero yo no sé. Yo no sé. Yo no entiendo. Yo. Yo. Casi. Paso por el mismo Walmart. Como tres días anteriormente. Y no tiene esa regla. So yo no sabía. Sobre esta regla. Pero. Fue muy enojado. Y otro tiempo. Este fue mi decisión. Para. Informar a la gente. Sobre sus derechos. Este fue. Mi. Mi corazón. En verdad. Porque. Trae mi máscara. Y dice. Mira. Esas tonterías. No hay. Ningún peligro. Si yo no soy enfermo. No hay ningún. Peligro. Para nadie. Yo vivo. En Real Limito. En un campestre. Y trabajar afuera. En el sol. Y yo. Yo solamente. Yo soy totalmente seguro. No tengo COVID. No hay riesgo. Por nadie. Pero por esas tonterías. Gente aquí. Con enfermedades. Para respirar. Cosas con asma. Cosas con bronquitas. No puede entrar. Y busca por sus cosas. Solo por tus tonterías. Por esa regla. Con ese. Fue mi corazón. Para defender a los demás. Porque yo necesito. Levanta la situación. Para ellos. Para abrir su mente. Para decir. Mira. Necesito tomar en cuenta. Humanidad. No solamente. Sigue las reglas. ¿Qué pasó? Si hay excepciones. Ellos dicen. No hay excepciones. Pero. ¿Qué pasó? Y dice. Mira. Llama. Mi abogado. Yo. Llamo. Mi abogado. Y trae. El pastor. Gabriel. Yo pone. En el teléfono. Dice. Mira. Explique ellos. Los derechos. Constitucional. Y él. Explique. Lo constitucional. Dice. Sí. Roberto. Pero. Ellos. Pueden hacerlo. Ellos. Pueden ordenar sus reglas. En su tienda. Como quiera. Pero. Usted. Tiene todo. Derecho. Para quejar. Y habla por un juez. Si ellos no permiten. Para entrar. Por discriminación. Por algo. De enfermedad. Esa es discriminación. Contra. Los personas. Con enfermedades. Eso no es su culpa. Eso es totalmente. Contra la constitución. Gente no puede respirar. Y no puede entrar. En tu tienda. ¿Cómo? Porque no puedo. Aguantar un máscara. Un máscara. Eso es totalmente. Contra. Necesito. Tome en cuenta. Esas reglas. Y yo solo. Entrar en este. Con esa actitud. Una vez. La siguiente vez. Cuando yo entro. Usa la máscara. Y entra. No pasa nada. No hay quejas. No hay nada. Pero. Quiero levantar el tema. Porque ellos. Necesitan pensar. En lugar de. Sigue las reglas. Como ciegos. Y no toman en cuenta. Este efecto. A otras personas. Y necesito. Tomar en cuenta. La humanidad. Y los derechos. Legalmente. Pero. Una vez. Si yo entrar. Y. Y yo fue. Un poco enojado. Con ellos. Frustrado. Con ellos. Y tampoco. También. Porque. Todo. Pero con ese. Y se. Eso. Bueno. Pero. No sé. Disculpa que te interrumpa. Pero. Por ejemplo. Las personas. Que son empleados. De Home Depot. Que están en la puerta. Y son simple empleados. Ellos. Tal vez. Tienen. Tienen que ser una regla. De los. De los jefes. De arriba. De los altos. Funcionarios. Los que están ahí. A cargo. De la tienda. Gerente. Y lo que sea. Por esa razón. Yo pedí. Para hablar con el gerente. Nadie más. Yo pedí. Yo. Mi argumento fue con él. Nadie más. Porque también. Como dices tú. Ellos tienen que proveer. Para sus familias. Los de la puerta. Tal vez. Les tienen. Prohibido. Dejar entrar a personas. Sin máscara. Si no vas a tener problemas. Te voy a correr. Quién sabe. No sabemos. Qué hay detrás de él. Hay que. Voy a copiar. No hay que comprar ahí. Pero otro. Otro ejemplo. Es. Fue en. Costco. Yo trae dinero. Por. Por eso. Por un persona. En la iglesia. Un pastora. Nosotros. Prestar dinero de ella. En el medio de Home Depot. Porque es. En el medio de Costco. Y ella. Fue en otro lado. De mi carta. Claro. Ok. En mi carta. Ella fue en el otro lado. Como 1.2 metros. Ok. Y. Un gerente. Él entrar. Interrupir nuestra conversación. Dice. Necesita mantener. Necesita mantener. Dos metros. Distancia. Y yo. Dijo. En serio. Tenemos máscaras. Los dos máscaras. Los dos. Tienen máscaras. Estamos en totalmente distancia. El otro. Falta como. Punto 3. Y. Interrupir nuestra conversación. Para explicar. Necesita mantener. En distancia. Dos metros. Y. El primer. Dice. No puede entrar los dos. Dice. Nosotros. No somos juntos. Solo. Encontré. Aquí. Y tengo algo. Para hablar. Para explicar. Antes. Yo. Regrese. En mi casa. Y. Por eso. Nosotros. Hablamos. Tenemos derecho. Para hablar. Sí o no. Sí. Pero. Necesita mantener. Estancia sano. Ok. Entonces. Yo. Dice. Así. Yo puse. Ok. Mira. Así. ¿Está bien? Dos metros. ¿Está bien? Él dice. Sí. Muchas gracias. Porque. La razón por eso. Es. Mira hermano. Mira amigo. Por favor. No quiero escuchar la explicación. Yo entiendo todo. Sobre tu explicación. No importa. Permite nosotros para hablar. Por favor. Y. Él le dijo. Dice. Sí. Pero la razón. Mira. No quiero escuchar. Ningún de esto. En verdad. Queremos. Sigue nuestra conversación. Seguimos tus reglas. Tenga la máscara. Tenga la distancia. Dos metros. Está bien. Entonces. Por favor. Vete. Vete. Hace tu trabajo. No necesito. Nosotros. Escucha la anuncia. Cada 30 segundos. Para explicar. Sobre sana distancia. Obviamente. Sabe. Sabemos. Exactamente. Por qué. Existen esas reglas. No necesito. Entrupir mi conversación. Y mantener. Entrupido. Para justificar. Tu propio reglas. Aquí. Esas son tonterías. Como esta distancia. Mira. Y. Con esa cosa. Fue otra situación. Aquí. Y yo. Seguimos. Ok. Yo abresé tu regla. Tengo la máscara. Todo eso. Pero cuando ellos son. Exagerada. Entonces. Yo ponía el apunto. Para defender los derechos. De los demás. Entonces. No insistir. En cómo lavar el cerebro. De cada persona. Con tanto temor. Te vas a morir. Si habla con una persona. Menos de dos metros. De distancia. Y vas a matar. Toda la ciudad. Y gente. Puede hacer un. Un escándalo. Aquí. Y muchos. Miles de personas. Vas a morir. Si yo hablo con una persona. En distancia. De un punto. Dos metros. En lugar de un punto. Ocho. Eso es totalmente tonterías. So. Con estas cosas. Si. Necesitamos. Mantener un buen testimonio. Esa es. Mi falta. Muchísimo en ese. Y yo necesito. Buscar por otra oportunidad. Para ser más amable. Para extender más gracia. Para ser más. Menos coraje. Lo que yo soy. Muy apasionado. Están los frutos del espíritu. Mansedumbre. Lo propio. Tengo. Tengo. Tengo celo. Tengo celo por la verdad. Esa es mi. Mi gran culpa. El celo. Siempre sobrepasar. La compasión por los demás. Mi celo por la verdad. Esa es. Yo pienso. Es la profesora en mí. Es mi pasión. Es para la verdad. Si la gente está abojado. Afectado. Por mí. Vale la pena. Para entender la verdad. Si a ellos no les gusta escuchar. Vale la pena. Para entender la verdad. Porque la verdad. Hace nosotros libres. Siempre. Amén. Si nosotros entender sobre este virus desde el principio. Solo afecta a las personas en una categoría muy pequeño. Nosotros podemos reaccionar de este virus totalmente diferente. La gente sin riesgo puede seguir sus trabajos y ayudar a las personas en alto riesgo. Y eso puede salvar miles, miles de miles de vidas. Si ellos pueden quedarse en casa. Mira la calculación en Estados Unidos es para cada persona tiene autoinmune deficiencia o problemas en los pulmones. Es 13 mil personas sano por una persona en alto riesgo. Si el gobierno puede permitir a las 13 mil personas salir como quiere. Porque por ellos es un gripa. Nada más. Si puede pasar y pasa la infección y pasa esta gripa. Si puede ser afecta a las personas. No sabía que tiene este tipo de virus. Pero los hospitales puede concentrar en ellos. En lugar de miles de miles. La gente puede mantener en cuarentena. Las personas en alto riesgo. Y nosotros. 13 mil personas por ayuda a ellos. Antes tenemos un tratamiento o vaccine. Para ayuda a ellos. Ellos pueden quedar por todo el año. 13 mil personas más de suficiente para apoyo. Un persona. Más de suficiente para mantener una persona por un año. Y si ellos pueden explicar desde el principio. ¿Cuántas personas pueden sobrevivir a este virus? Porque todos en alto riesgo pueden mantener estricto cuarentena. Y nosotros pueden traer comida. Pagar su luz. Pagar su cuesta. Cualquier gobierno puede pasar un cheque cada semana. Por ellos. Solamente por ellos. En alto riesgo. Y por Amanda. Doble. Triple la cantidad. Cada mes. Por esa persona. Para mantenerla en casa. Porque ustedes la persona. Pueden morir de este virus. Los demás. No importa. Es un gripa. Y nosotros por el paso. Esa es la reacción de Denmark. Esa es la reacción de South Korea. Esa es la reacción de muchos países. No sigue las reglas. De CDC. Y ellos salí. Japón. Salí con 800 personas morir. Solamente este. 800 personas morir de este virus. En Japón. ¿Sabe por qué? Porque las personas en alto riesgo. Mantienen totalmente cerrado. China. También. Las personas en alto riesgo. Mantienen totalmente cerrado. Y los otros. Salí. Para proteger ellos. Y salí. Con poco. Afecto. Cuando todos los sanos personas. Tienen anticuerpos. Entonces. Sacado. Este virus. No puede pasar. No puede traer otra infección. Y. Todos los enfermos. Puede salir. Y entrar a la ciudad. Como quieren. Este puede ser. La verdad. Puede salir. Este de la luz. Pero con tantas mentiras. Es de político. La gente. No confía en nadie. Pero. Por mí. En mi pensamiento. La verdad. Siempre. Es la más importante. No un falso. Senso de seguridad. Porque tengo la máscara. Yo pienso. La mayor de personas. En enfermos. Ahorita. Es porque. Tiene un falso. Senso de seguridad. Porque trae máscara. Y toca bastante cosas. Toca la boca. Toca la cara. Toca la. Toca este. Toca este. Y yo salí. Y entrar en un lugar. Y entra. Y saca esta enfermedad. Y regresa a la casa. Y quita tu máscara. Y piensa. Ah. Eso está bien. Y saca. Y pasa por toda la familia. Por ese falso. Sentimiento de seguridad. Porque tengo la máscara. Soy seguro. Esa. Es la mentira. Y eso sí. Mata miles de personas. Pero. Esa es mi. Queja por ahorita. So. La cosa es. Pablo. En este ejemplo. Él. Sí. Habla la verdad. Defende la verdad. Defende los derechos de otros cristianos. Pero también. Porta muy bien. En el proceso. Y mostrar. Este. Tipo de amor de Dios. Por los enemigos también. Y sufre bastante. Muchas veces. Sin queja. Y necesitamos entrar en esas situaciones. Con este. Nuestro mente. So. Vamos ahora. Sí. Daniel. Quiero ahora para la clase. Por favor. Sí. Con mucho gusto. Hey. Padre Santo. Todopoderoso. Te damos gracias una vez más. Señor. Por habernos permitido. Estar en esta clase. Señor. Padre. Te pido por. Todos y cada uno. De las personas. Que están.